Amigos, tengan todos muy buenos días. La trama de Peace Diddy puede seguir tomando fuerza y es que Mike Jeffrey, el exdirector o manager general de Abercrombie & Fish, ha sido detenido por las autoridades y el FBI, según se anunció por el Fiscal General de Nueva York, por tráfico sexual. Así como usted lo escucha, por abusar, por drogar, por bajo presión, inducir a jóvenes y contratarlos en las franquicias, la franquicia de Abercrombie, con el pretexto de darles una oportunidad laboral, los obligaba a tener sexo. Aunque no del todo era obligado porque tenían que firmar bajo su consentimiento que se les iba a permitir. Y digo todo esto porque no se hablaba más de Peace Diddy, pero la Fiscalía de Nueva York sigue el caso muy bien de cerca. Esto significa que mucha gente está cayendo y que están investigando arduamente a todas las personas que pudieran estar implicadas en el tráfico, incluso de menores. Los abusos cometidos por este gurú de la música norteamericana están arrastrando a muchas personas que en este momento están en silencio. Para nadie es un secreto que en las últimas horas ya se manejan nombres y se esperan nuevos arrestos en la ciudad de Nueva York y en otros puntos del país. También esto es un rompecabeza para las autoridades estadounidenses. Aquí hay de todo, políticos, hombres de negocios, artistas. Y con este señor cayeron dos más, su pareja y también la persona que le arreglaba las citas. Porque además tenía un personal que se encargaba de arreglar sexualmente estos encuentros. ¿Dónde se daban? En los Hamptons, allá en ese prestigioso barrio de gente millonaria que también de millonaria está de podrida. En hoteles en Inglaterra, en Marruecos, en Abu Dhabi, en muchos lugares. En la próxima semana más detalles sobre este caso y además se conocerán nombres de otros que están cometiendo este tipo de práctica ilegal y vergonzosa. Esto fue noticia de último minuto. Los acontecimientos se avecinan de una manera brutal y los artistas de Hollywood y la élite están temblando. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, Instagram y también YouTube.